Exacto Bueno Mientras seguimos esperando aquí A que aparezca esta ron de Streamer C Que para todos los que no hayan jugado el juego O no hayan visto la ron en el tiempo que llevamos Esperando con Con Pedro, lo más probable es que Ya se hubiesen terminado dos veces el juego Les voy a comentar Un poco sobre la historia De Streamer C, que es un poco curiosa ¿Ya? Streamer C partió siendo un juego Hecho en Fletch Hecho en sitios Del tipo Newgrounds, por ejemplo Que suenan hacer juegos tipo Fletch Simplemente para entretenerse o para que las personas Jueguen en sus tiempos libres, etc Y resulta que finalmente El juego fue tan popular que le hicieron Una versión portable a la NES Este juego se puede jugar en Nintendo De hecho, es de Nintendo Ahora, lo que no estoy seguro es si es licenciado Por Nintendo, pero se puede jugar El juego salió el año 2012, si no me equivoco Para la consola ¿Qué va a ser la consola que me imagino van a estar ocupando Andy y Tony durante esta round? Lo más probable Lo más probable que usen Y cuando estaba checando Los laterboards, si no me equivoco Venían todas en NES Y cuando chequeé Pues los tiempos Bueno, el año de publicación del juego Era como Como rayos Era un poco Raro ver Un juego Muy reciente Para una NES Sí, de hecho No es primera vez que pasa O sea Hay dos sagas que son bastante populares Que son las de Ah, recuerdenme el nombre chico Ustedes en el chat Yo sé que lo conocen Ese que hay Wannabe y de Guy Pero de NES ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chicos, ayúdenme Yo sé que ustedes saben Yo lo sé Tienen que haber fanáticos De ese juego Es muy entretenido Es muy bueno De hecho me recuerda bastante a A Steamer C por el grado de dificultad Por la transición de escena también Little Kid ¿Cómo se llama? Ah, lo tengo en la punta de la lengua Es algo, Kid Es algo, Kid Ayúdenme No lo conocen No lo conocen Vamos A ver Eso es Gracias, Pedro Battle Kid Battle Kid es el juego Por si no lo han jugado Si no lo conocen Descárguenlo Porque la verdad No tiene cartucho Y juéguenlo Es una especie de Wannabe de Guy Pero para Para el NES Muy bueno Tiene Tiene dos juegos De la misma saga Si no me equivoco Es bastante desafiante Y lógicamente sigue El grado de dificultad De Wannabe de Guy De hecho el personaje Es el personaje De Wannabe de Guy Es el mismo Sprite Solo que más grande No hay comandos Piden comandos Sí, lo que pasa es que En ediciones anteriores De G.E.Q. Pedro Habían comandos Que podían Colocarse Desde el chat Y el bot Se activaba Pero como somos malos Decidimos No activar Esos comandos Desde el chat Sino que solamente Los moderadores Lo hiciesen Desde un lugar alternativo Así que lo siento Chicos No pueden ocupar Los comandos Está bien Porque luego Tiende a haber Un buen spam De comandos Sí, exactamente Pero extrañamente Cuando los comandos Eran públicos Y todos los podían utilizar Los chicos del chat Se portaban bastante bien No solían spamearlos De hecho solían ayudar Una persona llegaba Preguntando por el Por el horario Por ejemplo Y alguien decía Exclamación Schedule Y colocar el horario En pantalla Y no muchos otros chicos Seguían spameando Pero bueno Siempre estaba ese Ese temor De que efectivamente Eso ocurriese Bueno, vemos que Los dos runners Andy y Tony Ya están Así que están Estuvo más tardado El setup Que Que en sí La run Son 7 minutos Estimados Estos Como van a ver Es una run Muy muy corta Pero como ya dijimos No por eso Significa que Es muy fácil De hecho yo creo Que bastantes De ustedes chicos Van a estar Tentados A jugar este juego Especialmente Por la velocidad Que van a llevar Los jugadores A la hora A hacer el speed Donde está Está run De hecho Ahora vamos a averiguar El nombre ¿Por qué se llama Streamer C? Como estoy viendo En pantalla Dice que es Super Strange Emergency Squad Z Ah es una Yo le di una R No si Ahí van Ahí van Acaban de Empezar Y empieza La race Ya desde ahorita Tomó la delantera Andy Por un poco de Como medio Segundo Un segundo Aquí todas estas Bolas que pueden ver Bueno Esas bolas Que están ahí Parpadeando Te matan Esos payasos También que vemos Caminando Todo lo que te toque Que se mueva O que brille Te mata Los puntos de guardado Que son esas Cápsulas Que podemos ver Ya tomaron Al inicio Su primera bolsa Entonces aquí Creo que toman La siguiente Ahí está La otra bolsa Que se toma Entonces todo esto Solo se van a concentrar En tomar bolsas de oro No morir Y terminar el juego Es prácticamente Lo que se hace La categoría Y acaba de De morir Tónic Le acaba de llegar Un pelotazo En los higos Pero también a Andy Andy también se acaba De comer Toda una bola Pero sigue manteniendo La ventaja Si no me equivoco Andy Ustedes también Pueden notar Chicos Lo que mencionaba Antes El personaje Se parece Mucho río De Ninja Gaiden Normalmente ocupan Un gancho Que se ocupa Constantemente En Bionic Comando Ron que de hecho Vamos a ver Más adelante En esta edición De SGEQ Y Andy muere de nuevo Y bueno También como pueden ver Todos siempre mueren De un golpe Y hay puntos de guardado Lo cual como les decía Antes se parece Mucho a A una vida Gaiden Este juego Como les mencionamos Es muy complicado Al ser una ron Tan corta Al ser una ron Que dura solamente Cinco minutos Ustedes se imaginarán Que la optimización Que tiene este juego Es absurda O sea Si ustedes ven El mejor tiempo De este juego Lógicamente es Deadless Las personas no mueren Y bueno Como les decía Al ser tan corto Lógicamente Tienen la opción De resetear muy fácilmente Y hacer muchas ronces En un corto lapso de tiempo Por lo tanto Es ridículo El tiempo que pueden lograr En este juego Aquí estos rombos Hay una ventaja Solamente dos escenas Por parte de Tony Que está acá arriba Está muy muy reñida Sin embargo Andy está empezando A aumentar un poquito La ventaja Dado que los payasos Al parvizar tiraron Mucho a Duken Y a Tony Que le costó mucho Travesar esa sección Pero Andy va Veloz como el rayo Y no No tiene problema En seguir avanzando Sigue tomando ventaja Pero Tony No se queda atrás Exacto Aquí podemos ver Que está cayendo Este La siguiente bolsa Está justo ahí Mientras se va cayendo Entonces hay que Hay que saber El lugar parecido De las bolsas Aquí podemos ver Que igual Tony se dirige Hacia la bolsa Uy Se acaba de comer Un pelotazo En los pies En realidad De nuevo Andy Dándole una oportunidad A Tony Para recuperarse Esta carrera Está más y más reñida Tony acaba de Tomar la ventaja Y se está muriendo Con el fuego Podemos ver Que Que el ciclo Del fueguito No cambia Se mantiene Entonces eso Vuelve un poco Más complicado La run No es como que Se resetea Cada vez que se muere Exactamente Eso es lo que Está complicando Andy Al simplemente Haber muerto En esa sección El ciclo De los fuegos Me imagino Que son distintos Entonces ya Tiene que empezar A reaccionar Más que simplemente Responder a los patrones A los que estaba Normalmente acostumbrado Y creo que de hecho Tony toma ventaja Están en la misma escena Están prácticamente igual Esta carrera va a ser reñida Hasta el final Acabo de superarlo Wow Están exactamente En la misma escena La ventaja La ventaja que lleva Es como de medio Segundo Que acaba de alargar Un poco Falló al entrar Y es como Un segundo Lo que llevan De diferencia Exactamente Ambos toman La bolsa De dinero Prácticamente Al mismo tiempo Tony Tiene un poquito De ventaja Tony Tienes que esperar A que los fuegos Se calmen Para poder seguir avanzando Andy avanza Un poquito más rápido En esa sección Aumente su ventaja Alrededor de 1 o 2 segundos No se vayan Para ningún lado Chicos Esta carrera va a terminar En menos de un minuto Pero Andy nuevamente muere Eso podría darle La oportunidad a Tony Que pueda tomar la ventaja Y la toma Y Andy muere de nuevo Tony Se volvió a morir Andy Y Tony Ya está en la siguiente escena Esto es Nero Yo digo que Ha de estar viendo La pantalla de su contrincante Y ha de estar súper nervioso Exactamente Me imagino que sí Andy ahora Con una desventaja Alrededor de 2 escenas Ambos chicos Ya tomaron el check Pueden decir que si mueren Van a volver al mismo lugar Dado que creo que No queda otro check O no Acá está Acá está Ahora Andy toma el checkpoint Perdón Tony Y puede estar un poquito más seguro Andy tiene que asegurarse De no morir Dado que si muera ahora Volvería a ser Muy muy atrás Pero logra tomar el checkpoint Así que ambos van Prácticamente iguales Ambos van a estar en la misma escena Pero lamentablemente Andy comenta un error Así que Tony Sigue aumentando su ventaja Está a punto de terminar el juego Deben quedar alrededor de 30 segundos No se vayan a ningún lado Exactamente Está muy muy intenso Ok Ya está por acabar Ya está por acabar Continuar En este momento Las caras de concentración Que tienen los dos Son espectaculares Exactamente Todo está explotando En la pantalla Hasta el juego Se está quemando Vean el humo Que sale en la pantalla Con la velocidad intensa Que tienen estos runners Sigue manteniendo la ventaja Tony Andy trata de alcanzarlo Está en la misma escena Toma una ventaja De una escena Va por su bolsa Tony va por su bolsa La tiene Andy va Va a proceder igual Con su bolsa Andy tiene mucho cuidado Aquí una muerte Sería fatal Para cualquiera de los dos Y Tony Acaba de terminar Una diferencia De dos segundos Entre Tony Y Andy Una carrera muy muy riñida Que acabamos de ver De acá de streamer Sí La verdad No era de esperar Por parte de Tony Y Andy Los mejores runners De este juego Y bueno Bastante entretenido Estuvo muy muy riñida Nos traía pegados A la pantalla A los dos No sé a ustedes De acá ya dice Que además este juego Quiere jugarlo Dice este vato Exactamente Debería jugar Una diferencia De dos segundos Es nada Prácticamente En este juego Fueron errores Muy este Muy pequeños Los que hicieron La diferencia Exactamente Pero Pero Tony Es el ganador De los Rays El justo ganador Y se gana una caja Al parecer Y lo mandaron A la basura Andy Ahora es desechable Y bueno chicos Generalmente Yo nunca pido Clapas Y no lo voy a hacer Ahora No mentira Clapas Por favor chicos Para estos dos runners Tony y Andy Por la demostración De habilidad Y talento Que acaban de demostrar En esta run De streamer Sí Los sujetos De atrás Disfrutando Del momento Viendo como Lo encierran En el bote Exactamente Y bueno Mira Mi estimado Pedro Vamos a hacer Una cosa En estos momentos Voy a leer Unas cuantas Donaciones Dado que Venía mi turno De anfitrión Supuestamente Pero tuve que entrar A reemplazar Al comentarista Que tenía que venir En este bloque Pero lamentablemente No puedo estar Por los cambios De horario Que habíamos mencionado Antes chicos Dispuntos por aquello Estamos tratando De adaptarnos Lo mejor posible Así que denme un momento Permiso Pedro Bueno Bueno Entonces Les recuerdo chicos Que esto es SEQ 2016 Que si bien Reúne espirrones De todo el mundo Esto no es al azar Es por una causa Benéfica Y en este caso Es para Médicos Sin Fronteras Una organización Que va a la ayuda De gente Que haya recibido O haya sido Víctima De algún tipo De catástrofe Natural Díganse Termotos Tornados Etcétera O también Por algún tipo De conflicto Armado Bélico Generado por el hombre ¿Ok? Así que si ustedes Se sienten En un ánimo caritativo Lo que pueden hacer Es hacer clic En el botón De donaciones Que se encuentra En nuestra biografía En la parte inferior Y lógicamente Si ustedes quieren donar Y quieren que Nosotros leamos Sus comentarios En pantalla Lo que tienen que hacer Es que en su nombre Tienen que colocar Digamos que ustedes Se llaman Jorjito Colocan entre Corsetes cuadrados SRE Jorjito Así nosotros Podemos filtrar En este Buscador De donaciones Y podemos leer Su mensaje en pantalla Así que si quieren donar Tal y como lo hizo Robin Bot O Robin 35 Que nos donó 200 dólares Y aparte de esto Nos dice Is dangerous To go alone Take this Lógicamente En referencia A la ronda Zelda 2 Que acabamos de ver Hace no mucho tiempo atrás También tenemos A Kyle Kyle 56 Que también donó 200 dólares Que dice ¿Para cuándo Zelda Breath of the Wild? Bueno Es el nuevo Z De que